Tragedia en el Mediterráneo. Más de 200 personas han desaparecido tras el naufragio de un barco atestado de inmigrantes frente a la costa de Túnez. Se han rescatado dos cadáveres y 570 personas con vida. En la embarcación se calcula que iban unos 800 inmigrantes africanos. Habían embarcado en Libia y se dirigían a Italia. El barco se averió a una treintena de kilómetros de las islas Kerkenan, pero las malas condiciones climáticas dificultaron el rescate.